Nosotros hacemos telemandos para el control de máquinas industriales, grúas, maquinaria autopropulsada y el proyecto que os voy a contar tiene que ver con conectar esos telemandos a la nube y todo lo que son las funcionalidades y servicios que se derivan de esa conexión. Entonces, en principio, un poco cronológicamente, este proyecto empezó en 2015. El origen, pues yo creo que bastante típico, mejorar la calidad de servicio. En un mercado como el nuestro, donde la disponibilidad de las máquinas es fundamental, donde el coste de la nueva disponibilidad es tan alto, pues tanto por parte de los telemandos como por las propias máquinas, el mejorar en lo posible la calidad de servicio es clave. Y entonces, en 2015, iniciamos este proyecto con la idea de conectar los telemandos a la nube en un entorno interno más de IQSI, pues con la idea de monitorizar el funcionamiento de los telemandos, mejorando su calidad y su servicio. Sin embargo, lo que hemos ido viendo durante el desarrollo y tanto internamente ya como contrato con clientes, con nuestra propia redistribución, es que el ámbito de aplicación es muchísimo mayor. De hecho, pues un poco lo que intento representar en esta primera transparencia, de una mejora en la calidad de servicio a realmente un vehículo para acompañarnos, tanto a IQSI como a nuestros distribuidores y clientes, en el proceso de digitalización. Entonces, bueno, un poquito visto por áreas, lo que comentaba en los inicios, pues soporte I+, D, ayuda al troubleshooting, mantenimiento predictivo, perdón. En la parte de más D le dábamos mucha importancia a la monitorización del funcionamiento del telemando en tiempo real para descubrir errores ocultos, cosas que los clientes no nos reportan, porque igual no le causan tanto problema, pero sí están determinando en un futuro una decisión de compra. Y, sin embargo, en la medida en la que hemos ido evolucionando y desarrollando este proyecto, pues se han ido sumando otros departamentos, como pueda ser el caso de oficina técnica, que le ve mucha utilidad en lo que sería la ayuda a la puesta en marcha de los equipos, reconfiguraciones, modificaciones solicitadas por el usuario, en este caso sin tener que desplazarse al sitio, que en muchas ocasiones la máquina, pues os podéis imaginar que está en ubicaciones remotas. También desde jefatura de producto, en lo que es la propia gestión del porfolio, de la utilidad o no, que se lleva a ciertas funcionalidades que hemos desarrollado. Eso, llevado un poquito más adelante, incluso permitirá la venta de licencias de software. Ahora mismo vendemos los telemandos en base al hardware que llevan, al mismo precio, vamos a decir, no tanto por la función que desempeñan y no cabe duda de que el rango es bastante amplio y, por lo tanto, este tipo de sistemas también permitirán avanzar en ese sentido. Y luego, pues otro ejemplo bastante sencillo, pero que también es crítico, que tiene que ver con la planificación en particular de los repuestos. La monitorización del funcionamiento de los equipos permite anticiparse a esa demanda porque, al final y al cabo, los repuestos, si algo tienen que tener es que tienes que suministrarlos muy rápidamente. Y a veces lo que nos sucede es que las demandas vienen un poco a picos. Pero, como decía antes, pues es no solamente dentro del ámbito de ICUSI, sino también en las conversaciones que hemos ido manteniendo durante este tiempo con distribuidores y con clientes, se ha ido viendo que esa conexión a la máquina y esa conexión, vamos a decir, a la nube, da muchísimo más juego. Desde el punto de vista de nuestros clientes, necesidades particulares de ellos que no son precisamente las nuestras, pues como pueda ser la geolocalización de los equipos, pues cuando tienen una necesidad de gestionar flotas en maquinaria autopropulsada o, por ejemplo, casos muy concretos de gente que son alquiladores de máquinas, pues ante un impago pueden habilitar la utilización de una máquina. Ejemplos de estos han ido surgiendo muchos. Entonces, lo que en resumen se nos ha presentado durante este tiempo de aquel proyecto original, centrado un poco en el mantenimiento y en el servicio, lo que se nos ha presentado es una oportunidad que se basa básicamente en dos ramas. La primera es la posición que tenemos en el mercado, es decir, ya hoy en día estamos conectados al control de muchas máquinas, de muchos miles de máquinas, de hecho al año, y en una de gran diversidad de aplicaciones y también de tipologías de clientes. Algunos son muy importantes y con una gran capacidad para poner este tipo de cosas en marcha y otros son muy pequeños y, desde luego, lo tendrían muchísimo más difícil. Y luego, nuestra propia mentalidad. Yo digo que tenemos mentalidad digital desde nuestra experiencia de muchos años en el desarrollo de sistemas embebidos, software, etc. Muchos de nuestros clientes, sin embargo, su background y su mentalidad es más mecánica y son más de construir estructuras y cuando toca avanzar en ese tipo de cosas es más complicado. Entonces, nosotros, dentro de ese concepto de partner con el que nos gusta trabajar con nuestros clientes, pues queremos que también tenemos un papel. No cabe duda de que todo esto nos pone en una situación difícil, es decir, no es fácil abordar tanta tipología de clientes y lo que hemos ido es desarrollando el proyecto no solo pensando en Icusi, que sería un poquito la arquitectura que muestro de forma muy resumida, desde una adquisición de datos, un transporte y luego ya en la nube, pues un procesado, persistencia y explotación, visualización de los datos, sino que lo hemos ido trabajando de forma modular para poder adaptarnos a las necesidades de nuestros distribuidores, por un lado, y luego también de diferentes tipologías de clientes. No es lo mismo un fabricante que haga 50 máquinas al año que uno que haga 5.000. Entonces, pues un pequeño distribuidor, perdón, un pequeño OIE, un distribuidor, seguramente querrá tener el control sobre la capa de explotación de datos, pero está interesado en que nosotros nos encarguemos de los detalles, por decirlo así. Ahí es donde se abre la puerta a ofrecer servicios por nuestra parte, cosa que no somos una empresa, digamos, de producto, entonces es muy interesante. Fabricantes de otro tipo de tamaño y otros tipos de posibilidades, pues ellos prefieren tener más el control. Entonces, ahí nosotros a lo que optamos es realmente hacer algo así como carriers, es decir, nosotros le ponemos un equipo en el que nos encargamos de todos los detalles a nivel de ponerle los datos en la nube, garantizándoles la transparencia en la gestión de esos datos. Pero luego ya los datos los gestionan ellos, pues porque en buena parte de los casos los consideran core. Bueno, en el desarrollo de todo este sistema hemos ido trabajando, ha habido, bueno, voy a pasar un poquito por tres detalles que considero que son un poco los más relevantes. Iba a hablar un poquito de la seguridad, pero seguramente no voy a decir nada, que no hayáis oído en otros sitios, y evidentemente yo creo que es el freno número uno para nosotros, es decir, cuando hablamos con los clientes, cuando hablamos con los distribuidores, nosotros mismos, conectar una máquina a la nube da miedo, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, aquí sabemos que hay mucho trabajo por realizar, pero tampoco quería extenderme mucho en ello. Sí quería poner un par de ejemplos de cosas que nos pasan a IQs y telecontrol, que yo creo que son igual un poquito específicas. He asistido a varias charlas de Industria 4.0 y, bueno, creo que va un poquito por delante en aquellas aplicaciones en las que estamos hablando de un proyecto ya de mano, una fábrica, vamos a digitalizar, vamos a sensorizar, vamos a utilizar todos estos datos. No es nuestro caso, nuestro caso es que nosotros fabricamos muchos miles de telemandos al año y en la gran mayor parte de los casos no sabemos ni dónde acaban. Sin embargo, queremos que estén conectados a la nube. Entonces, eso nos está suponiendo una serie de retos que hemos ido trabajando desde la propia conectividad. Es decir, si es una conectividad Wi-Fi, pues es un caso más sencillo, pero, por ejemplo, cuando es un caso de una conectividad M2M ya se nos complica la cosa, porque si ponemos un equipo para no tener que ir a la instalación y acabamos teniendo que ir a la instalación porque queremos mejorar, por ejemplo, las tarifas de datos, renegociamos o tenemos eventualmente que cambiar de operador, pues necesitamos una SIM electrónica y, sin embargo, hoy es el día que esto todavía no está, por lo menos para nosotros, no está accesible. Entonces, bueno, son problemas con los que nos estamos encontrando en el día a día. Otro tema que hemos tenido que resolver es que nosotros tenemos que fabricar los equipos y, según los estamos fabricando, ya dejarlo todo preparado para que tengan la conectividad con la nube. En este caso, nosotros trabajamos con Amazon Web Services. Bueno, pues todo ese proceso lo hemos tenido que automatizar en producción y también ha llevado un trabajo importante. Son pequeños detalles, pero que se separan un poquito del caso habitual de tengo una fábrica y voy a meter aquí y voy a automatizar procesos y demás. Sí, pero tú controlas el entorno mucho más que nosotros. Como digo, cuando nosotros vendemos un telemando a un fabricante no sabemos si va a acabar realmente en Estados Unidos o en Australia. Eso genera una dificultad añadida. Y, bueno, un par de pantallazos de lo que sería la web de acceso a los datos para mostraros todo el trabajo que se ha ido haciendo también en esta capa de explotación. Desde la propia geolocalización de los equipos a todas las funcionalidades que he ido mencionando al principio de la presentación, pues desde el cambio de configuración, un cambio de frecuencia, todo eso tiene que ser posible hacer desde aquí. Cuando un distribuidor gestiona un parque, pues tiene que hacer acciones en grupo, tiene que poder hacer filtrados, todo eso se ha tenido que desarrollar en esta capa. Diferentes tipos de funciones que al final aquí están llevando mucho trabajo a nivel de frontend. Entonces, tampoco me iba a extender mucho más aquí. Desde luego no me da tiempo a conectarme a la nube y mostraros en tiempo real. Pero sí que hay un pequeño demostrador en el Stand y Kerland que ha sido nuestro partner desde el principio de este proyecto y a quien estamos agradecidos además, pues por si queréis ver un poquito más. Y luego también en la parte de frontend también me gustaría agradecer a Dimedia y a LKS que son dos empresas que nos están ayudando mucho en esta parte que tienen mucho trabajo. Y poco más. En principio, muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, dejo ahí mi dirección de correo por si alguien tiene interés en hacer alguna consulta, pues yo suelo ser bastante abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!